¡Suscríbete al canal! Bien, entonces, para comenzar vamos a hablar un poco de la teoría, la parte teórica, que literalmente en la anterior clase tenemos visto unas ciertas características ya de las ecuaciones, de las indicaciones, así que avancemos. Entonces, el primer punto que tenemos que conocer es el método de los puntos críticos, que lo hemos visto ya en la clase anterior en temas de indicaciones de segundo grado. Y también las indicaciones polinomiales e irracionales también juegan un papel muy importante. Entonces, el método de puntos críticos es base para poder nosotros realizar en indicaciones, poder manejar las indicaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta en casi todo nuestro desarrollo, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso acerca del método de los puntos críticos. Es un método que nos permite resolver indicaciones polinomiales. En este caso, en la clase anterior vimos para resolver en ecuaciones de segundo grado, ¿no? En ecuaciones de segundo grado. En este caso vamos a ver en ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, diferentes grados, ¿no? Mayor a dos. Entonces, lo primero que se realiza es factorizar la expresión dada, base, luego dos, ahí los puntos críticos, igualando cada factor a cero. También hemos visto, se ubican los puntos críticos en la recta numérica, quedan divididas en tres partes o en intervalos o en más partes, ¿no? Acá solamente le ponen tres partes, debería ser más partes, va a depender mucho de cuál sea nuestro polinomio, cuántos factores tiene. Entonces, aquí muy bien. Y también partimos del lado derecho, que siempre es positivo, los signos en los intervalos son alternados con el signo negativo. Acá nos da un pequeño tip, de que los signos van a ser siempre alternados en cada zona. ¿Se recuerdan que hacemos una recta numérica? Ponemos puntos, en este caso acá pongo A. Bueno, es una suposición, acá puede ser positivo, negativo y hay alternación de signos. Sí, si es que nosotros no nos recordamos de esa alternación de signos, ¿qué es lo que podemos actualizar? Primero, tomar un número que esté dentro de cualquier intervalo, en este caso voy a tomar acá, por ejemplo, puede ser un A mayúscula, que está en ese intervalo. Acá voy a tomar un B mayúscula, que es un número, claro, un número real, y acá un C menos. Y dependiendo de cuál, dependiendo de qué valor toma mi polinomio en esta, con este número, y luego voy a salir negativo o positivo, y me sale positivo, entonces eso es una zona positiva. Si mi polinomio sale negativo, entonces voy a hacer una zona negativa. Y igualmente así puedo usar, si es que me olvido, por ejemplo, el tipo número 4, acá no dice que es una alternación. Si es que olvido, puedo hacerlo así también, no hay ningún problema. A ver, y el 5 básicamente nos dice, ¿no? Si mi polinomio me pide, si mi polinomio, por ejemplo, le pide que es mayor a 0, mayor, igual o mayor, tengo que escoger los puntos, o sea, las zonas que son positivas. En cambio, si seas al revés, una zona negativa, una zona menor o igual que 0, o menor que 0, puedes escoger las zonas negativas. Entonces, eso es un pequeño repaso de que los métodos de los puntos críticos. Ya lo hemos visto en la clase anterior, así que creo que no habría mayor problema en ello. A ver, acá tenemos un pequeño ejemplo para poder recordar cómo se trabaja con el método de los puntos críticos. Nos dicen lo siguiente, indicar el conjunto solución de x al cubo, más x al cuadrado, mayor, menor, menor o igual que 42x. Bien, entonces es un polinomio, ¿de qué grado es el polinomio? Es un polinomio de grado 3, en este caso mi ecuación es de grado 3. A ver, ¿cómo lo trabajo? En un solo lado tiene que haber prácticamente, el polinomio tiene que estar en un solo lado, ¿no? Mi x debe estar en un solo, y bueno, entonces trabajo. Más x al cuadrado, en este caso tengo un 42, es un más 42, pasa al otro lado con resto. Es una suma y resta, así que no modifica mi indicación. No hay ningún problema en esta parte. mayor o igual que cero. Listo, entonces, ahora aquí es el primer paso para realizar el método de los puntos críticos, la factorización. Bien, ¿qué es lo que tienen estos, qué es lo que tienen estos, este polinomio en común? Tiene el x, el x es un factor común. Saco el x, afuera, y acá los paréntesis, ¿no? Sería x al cuadrado, sería x al cuadrado, más x, menos 42. Mayor, menor o igual que cero. Listo. Ahora, ¿qué tengo que seguir? Tengo que seguir factorizando. Ahora, acá tengo un cuadrado, que yo puedo utilizar aspa, entonces pongo acá x, acá también x, 42. ¿Qué múltiplos o qué divisores le podría dar su resta, su diferencia, puede dar un x? Sería 6 y 7. Entonces, acá pongo 6. No, no sé, acá pongo mi 6. Acá pongo mi 7. Listo. Es un negativo, entonces, tiene que ir tanto en el 6 como en el 7 un negativo. ¿Dónde lo pongo? Tengo que ver acá en mi segundo, en mi segundo término. Es un positivo, entonces, ¿qué quiere indicar? Que el negativo tiene que estar en el menor, ¿no? Entonces, aspa ahí sí me sale, ¿no? Sería menos 6x, más 7x, me sale x. Entonces, por el método de laspa ya lo podemos factorizar. Entonces, sigamos factorizando. Acá me va a quedar x menos 6. Y acá me va a quedar x más 7. Listo. Mayor o igual a 0. Listo. ¿Correcto? ¿Está ahí? Bien. Ese es el primer punto. Y decimos primero factorizar. Ahora nos toca aquí el segundo punto. Se halla los puntos críticos igualando cada factor a 0. A ver. Con x igual a 0. Me vamos a ver que va a ser 0. Entonces, va a ser un punto. Con x menos 6 igual a 0. ¿Cuándo tengo que poder mi x para que sea 0? Va a ser 6. Y en este caso va a ser menos 7, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Tengo que proceder a dibujar mi recta numérica. Ese es mi otro punto que tengo que empezar a resolver. Ahora puede ir a los puntos críticos igualando recta numérica. En este caso, lo pongo así. Acá sería menos infinito. Acá más infinito. A ver. Entonces, el menos 7 debería estar más 1 por acá. Mi 0 debería estar por aquí. Y mi 6 debería estar un poquito acá. No importa la distancia. Pero solo es por tema matemática, ¿no? Entonces, dibujo las áreas. En este caso, me estoy enfrentando a un mayor igual. ¿Cómo tienen que ser mis intervalos? Cerrados. Sí. Entonces, en este caso, mis intervalos tienen que estar cerrados. Cuando es un mayor o igual, siempre que tengo que enfrentar intervalos cerrados. Listo. Bien. Entonces, ahora sí procedemos a resolver. En este caso, voy a dar, por ejemplo, en este punto voy a dar un 7. Un 7 que está dentro de este intervalo. Que tenemos una forma de resolverlo. Y después puedo empezar a dar intercalamientos. Es que no viene en el examen. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Pongo entonces... Este 7 lo pongo en mi polinomio. Este es mi polinomio. Toda esta figura de acá es mi polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Si tomo a este polinomio, tomo el valor de 7. Sería igual a 7. 7 menos 6, 1. Y 7 más 7, ¿cuánto es? 14. Listo. ¿Qué no va a ser? Va a ser un número positivo. Esto es un número positivo. Entonces, esta región, ¿qué va a ser? Una región positiva, negativa, positiva y negativa. Negativa. Entonces, ese es el cuatro punto. Podemos hacer una intercalación de signos. En el caso en que yo no estoy seguro de la intercalación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar un valor, ser un valor. Por ejemplo, en este caso. A ver, acá dice que es de... Según la regla número 4, es que debe ser intercalamiento. En el caso de que yo no lo sepa, no me acuerda. ¿Qué es lo que hago? Sigo tomando otro valor. ¿Qué no me puede ser entre 0 y 6? Que sea fácil. Vamos a poner un 1. Por ejemplo, un 1. Entonces, acá, cuando resuelvo mi polinomio, va a ser 1. Porque tú hay 1. 1 menos 6 va a ser menos 5. 1 más 7, ¿cuánto es? 8. Esto sí o sí. 1 por menos 5 por 8. Va a ser un número negativo. Entonces, ahí está negativo. Acá te puedes ir tomando. Y al final le va a dar esto, ¿no? Entonces, es que se olvida. Ahora, mi polinomio me está pidiendo números, regiones negativas. ¿Por qué regiones negativas? Me diciendo mayor, menor que 0. ¿Cuáles son los números? Menores que 0. Son las reglas negativas. Entonces, todo el mundo tiene que tomar esas regiones de aquí. Esa de acá. Y esa de acá. Entonces, mi conjunto solución, o mi equidad a pertenecer, mi conjunto solución, voy a hacer Cs, voy a hacer igual. Recuerden que el infinito siempre es una región, siempre es un intervalo abierto. Cuando lo toco, coma menos 7. Acá, si cerrado, recuerden que me estoy viendo mayor o igual. Entonces, cerrado, unido a la región de 0 hasta 6. Y acá también cerrado. Y entonces, ese es mi conjunto solución. Indicar el conjunto solución de, aquí está mi conjunto solución. Perfecto, ya lo resolvimos. Entonces, ya cumplimos los cinco pasos para poder resolver una inocuación polinomial o de grado. Polinomial, no. Más que todo en este caso, polinomial. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? Creo que sí, ¿no? Porque también lo hemos visto en la clase anterior. Bien. Entonces, para recordarlo, ya que las inocuaciones polinomiales también se trabajan con los métodos de punto crítico. Bueno, pasamos al siguiente. En este caso, también tenemos que conocer otra base teórica que va a ser el conjunto de valores admisibles. O también en muchos libros van a encontrar como CBA, que viene a ser solamente prácticamente de sus primeras sílabes, ¿no? Conjunto de valores admisibles. ¿En qué es el conjunto de valores admisibles? Es el conjunto donde la expresión matemática se encuentra definida. Bueno, mejor dicho, ¿en qué región de los números reales mi inocuación tiene sentido? Tiene sentido matemático. Básicamente, eso es a lo que se refiere. ¿En qué intervalos de los números reales tiene sentido mi inocuación? Y es para eso que los conjuntos de valores admisibles, lo podemos clasificar en tres, o en tres partes, vamos a tener que verlo. Las expresiones polinomiales, nuestro conjunto de valores admisibles. Las expresiones polinomiales, o reacciones de ecuaciones polinomiales, el conjunto donde la expresión matemática se encuentra definida, es el conjunto de valores de los números complejos, ¿no? Básicamente, los números complejos. Bien, entonces, cuando trabajamos con expresiones polinomiales, casi siempre el conjunto de valores admisibles van a ser los números complejos, ya que tienen sentido las expresiones polinomiales en los números complejos. No hay ningún disparejo matemático. En las expresiones fraccionarias, tanto para ecuaciones, más que todas las inocuaciones, el conjunto de valores admisibles viene a ser que X va a pertenecer a cualquier número real. En este caso sí hablamos de real, pero, 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 que nuestro denominador siempre sea diferente a cero. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un polinomio, por ejemplo, dos entre cero, tres entre cero, cuatro entre cero, uno entre cero, negativos entre cero. Entonces, eso no tiene sentido en matemático. Uno entre cero no tiene sentido. No está definido. Entonces, para no, para no enfrentarnos a esa, a ese sinsentido matemático, es que ponemos restricciones. Y estas restricciones tienen que ir con el conjunto de valores admisibles. Las expresiones fraccionarias, nuestro conjunto de valores admisibles son todos los valores reales, excepto en donde nuestro denominador tiene, tiene su equivalencia igual a cero, ¿no? Entonces, eso tiene que ver para que tenga sentido nuestra expresión fraccionaria. Ahora, en las expresiones irracionales, también tenemos que enfrentarnos a otro conjunto de valores admisibles. Entonces, en este caso, si yo tengo fx, que representa una expresión polinomial, que está, o sea, una raíz a la n, que pertenece a los números reales. Primer caso, cuando mi n es par, sí o sí, lo que está adentro, o sea, dentro de mi función, tiene que ser un número positivo. Eso es de ley. Por el caso, si no, puede tener lo siguiente. Puede tener, por ejemplo, un número negativo, en este caso, menos 2, a lo siguiente puede salir. Y esto no tiene sentido, no manejamos nosotros. Nosotros matemáticamente no lo podemos definir a esto. Entonces, es para que nosotros tengamos definido nuestra inequación. Es por eso que cuando n es par, o sea, nos enfrentamos a una raíz cuadrada, raíz a la cuarta, siempre, siempre tiene que, lo que está adentro, tiene que ser positivo. Ahora, cuando n es impar, no hay problema. No nos molesta, ya que recordemos que cuando nosotros resolvemos raíz cúbica de un número negativo, nos da un número negativo. Entonces, sí tiene sentido. Por ejemplo, en este caso, raíz cúbica de menos 8 es mayor o igual que 2. Y hasta acá sí tiene sentido, porque la raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto es? Es menos 2. Entonces, menos 2 es, esto va a ser igual a menos 2, menos 2 es menor o igual que 2. Entonces, sí, sí tiene sentido matemático. El conjunto de valores admisibles es el conjunto donde esta expresión matemática se encuentra definida o tiene sentido matemático. O lo podemos nosotros, aunque todo es definido. Entonces, sí. Entonces, en la parte matemática nosotros, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, en este caso, resolver, un pequeño ejemplo, 4 menos x es menor o igual que raíz cuadrada de 2x menos 6. Entonces, para nosotros poder resolver esta expresión, esta inequación. Primer paso, ¿qué es? Tengo que definir cuál va a ser mi conjunto de valores admisibles. ¿Dónde yo puedo resolver esta ecuación? O si no, me voy a enfrentar a números negativos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso siempre va a ser saber cuál es mi CBA, mi conjunto de valores admisibles. En este caso, ¿qué dije? Que cuando mi n es par, en este caso mi n es par de raíz cuadrada, mi expresión tiene que ser mayor o igual que 4. Entonces, hacemos lo siguiente. Acá 4 menos x, tengo que definir que sea positivo. Entonces, 4 menos x, tiene que ser mayor o igual que, mayor o igual que, 0. Listo. Entonces, yo puedo decir que mi x, tiene que ser menor a 4. Listo. Esa es de mi primera expresión acá. Esa es mi primera expresión. Acá tengo otra raíz y también tengo que definir mi CBA de valores. Acá. Mi segundo. Entonces, acá pongo mi segunda. Es que hago por paréntesis. También, ¿qué sería? 2x menos 6 mayor o igual que 0. Entonces, mi x tiene que ser mayor o igual que cuánto. El 6 pasa al otro lado, pasa positivo, divide entre 2, entonces el número positivo no me modifica nada. Entonces, mi x tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ahora sí, hay que ver. Tengo mi conjunto de valores admisibles. Por la primera expresión, ¿qué me dice mi primera expresión? Que mi x tiene que ser menor a 4. Menor o menor o igual que 4. Y por mi segunda expresión, ahora que me dice que mi x tiene que ser mayor a 3. Entonces, cuando yo tengo estas dos regiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que interceptarlos para saber cuál es mi conjunto de valores admisibles. En este caso, ¿cómo lo puedo hacer? Dibujo una recta numérica y veo las regiones. En este caso veo el 3 está aquí. Y el 4 está aquí. Y dibujo las regiones. ¿Qué me dice lo primero? x tiene que ser menor a 4. Entonces, si es cerrado y esto es de acá. Todo esta región de acá. Listo. Ahora, ¿qué me dice para mi 3? Me dice que tiene que ser mayor a 3. Entonces, otra vez, jalo hacia arriba. Pregas ahí. Y hacia acá. Vamos a ir para el otro lado. Y esto acá también tiene que ser cerrado. Cerrado. ¿Por qué? Porque es mayor o igual. No es mayor o igual cerrado. Listo. Ahora sí. ¿Cuál es mi conjunto de valores admisibles? La intersección. ¿Y cuál es la intersección? Esa de acá. Entonces, solamente en esta región que estoy ahorita sombreando es donde mi ecuación tiene sentido. Tiene sentido matemático. ¿Y cuál es esa región? Lo siguiente. El intervalo. Intervalo 3 coma 4 cerrado. En ese lugar es que mi ecuación tiene sentido matemático. Si mi x vale 0 pierde sentido matemático. ¿Por qué? Vamos a poner, por ejemplo, que mi x vale igual a 0. En este caso vamos a poner mi suposición. Si x vale 0. Me estaría disfrutando 4 menos 0 sería raíz de 4. No hay ningún problema. Mayor o igual a 2 2 por 0 0 menos 6 raíz cuadrada de menos 6. Y esto no tiene sentido. No hay ningún sentido en esto. Entonces, es por eso que solamente la región 3 y 4 tiene sentido. Y ahora sí podemos una vez que ya tenemos nuestro nuestro CBA o sea, nuestro color de color de su visibulo yo sí puedo resolver. ¿Y qué es lo que hago? El igual al cuadrado a los 2. Entonces, el igual al cuadrado. Bueno, el igual al cuadrado que es lo que va a quedar me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar solamente 4x 4 menos x diría mayor o igual que 2x menos 6 listo. Y ahora sí es una ecuación lineal y procedo a resolverlo como si fuera una ecuación lineal. acomodo sin un solo lugar y acomodo los números sin un solo lugar. Acá sería x pasa sumando no hay ningún problema en eso 3x y al otro lado me quedaría menos 6 pasa al otro lado sumando me quedaría un 10. Listo. Como voy a tener que dividir entre 3 y el 3 no es un número negativo no modifica mi no modifica mi mi ecuación entonces subimos 10 sobre 3 10 sobre 3 más o menos aquí el número es aproximado es a 3.33 más o menos ¿no? Entonces vamos a meter a 3 punto más o menos 3 3 Entonces ¿qué me dice? Bueno, resuelvo de esta forma me dice que x tiene que ser mayor o menor o igual que 10 3.33 Ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso tengo que intersectar mi CBA que me contador es admisible con eso de que me acaba de salir Muchas veces te lo vamos a conocer como CP ¿y qué es CP? Solución parcial Entonces eso lo acabamos de conocer como solución parcial Solución parcial Entonces tengo que intersectar mi CBA entre mi solución parcial ¿Por qué solución parcial? Porque prácticamente está saliendo de aquí ¿no? Aquí lo que lo que estoy haciendo es que estoy elevando al cuadrado y cuando le he elevado al cuadrado me sale 4 menos x mayor o igual que 2x menos 6 pero también tengo que intersectar hacia los valores que están definidos ¿no? Entonces ¿qué es lo que hago? Otra vez hago mi recta numérica para más o menos ver en qué sentido tiene el lógico o igualmente pongo mi 3 que es mi conjunto de valores admisibles listo ahora tendrían como mi solución parcial mi solución parcial es que me dice números mayores entre 3 10 entre 3 más o menos 3 puntos de 3 más o menos aquí aquí va a estar 10 sobre 3 valores que sean mayores el número entonces va a ser cerrado y para allá listo hago la intersección y cuando los intercedo ¿qué valor me da? toda esa región que está aquí eso no porque estoy interceptando regiones solamente esa de acá esa región que está aquí listo ahora sí ¿cuál es mi conjunto de solución? ahora sí recién puedo hablar de mi conjunto de solución ¿por qué? porque tengo que interceptar la solución parcial con mi CBA mi conjunto de solución va a ser igual cerrado de 10 sobre 3 coma 4 listo y esa también es la forma de resolver inequaciones irracionales que vamos a ver más adelante pero básicamente es esto primero tengo que definir cuál es mi CBA mi conjunto de adversos admisibles acá voy a dar paso luego ver cuál es mi solución parcial que básicamente resolver esa inequación y luego intersectar mi CBA con mi SP que es mi solución parcial y me sale el conjunto de solución el conjunto de solución de mi inequación listo ¿hasta hay alguna pregunta? no ninguna todavía siempre se tendrá que eliminar las raíces bueno en este caso para que puedas resolverlo lo que estás haciendo para resolver este caso es elevar al cuadrado a los dos miembros básicamente cuando estás y resolver que es lo que estás haciendo estás elevando al cuadrado a los miembros 4 sobre el cuadrado y acá elevando al cuadrado entonces como es raíz se va se va se va y se va listo sí básicamente con si un país raíces cuadrados cuadrados y cúbicas también casi siempre se eleva al cubo o se eleva al cuadrado dependiendo de la raíz para poder eliminar la raíz y poder enfrentarnos a una inequación polinomial pero esta inequación polinomial tiene que ser restringida por los CBA que son los valores los conjuntos de valores admisibles entonces ahí viene la diferencia porque si nosotros resolvemos así nomás o sea esto de acá prácticamente se resuelve una inequación lineal pero en este caso no nos enfrentamos a una inequación lineal sino a una inequación irracional que es lo que nos han pedido con la gran diferencia entre resolver eso de aquí de forma directa y contra una que es una inequación lineal y una inequación irracional así que una inequación regional sí tiene que tener CBA conjunto de valores admisibles está definiendo nuestra inequación y sí casi siempre se va a tener que elevar a un cubo o un cuadrado dependiendo de la raíz para poder eliminarlo listo alguna otra pregunta o avanzamos listo tenemos preguntas entonces avanzamos a ver ahora sí aunque prácticamente hemos visto ya los dos ejemplos métodos de puntos críticos vamos a declarar que son las inequaciones polinomiales de grado superior básicamente un polinomio de grado superior es cuando nuestra inequación es un polinomio que está enfrentado a un mayor o menor que ya hemos visto qué significa esto de acá mayor igual menor que igual igual a las cuatro signos de desigualdad donde nuestro AN sea diferente a cero mejor dicho es un polinomio mayor que va a tener la desigualdad mayor igual menor que igual con las cuatro desigualdades a cero es una inequación de grado superior y bien si nos recordamos qué pasa cuando tenemos un polinomio se acuerdan por el corolario del teorema fundamental del álgebra nosotros podemos factorizarlo entonces esto porque lo podemos factorizar por el teorema en este caso sería el corolario del teorema fundamental del álgebra en qué capítulo hemos visto en el capítulo de polinomios indicaciones polinomiales por el corolario del teorema fundamental del álgebra sabemos que todo polinomio nosotros lo podemos factorizar en factores no tanto reales o tanto complejos entonces esto es una inequación polinomial y se puede resolver en este caso casi todas las inequaciones polinomiales se resuelven mediante el método de los puntos críticos que ya lo hemos visto hace un momento cuando nosotros tenemos fundamentales en los teoremas que van a permitir resolver las inequaciones polinomiales de grado superior que están factorizadas el primer caso de ellos es cuando nos enfrentamos por ejemplo en este caso x-a a es un número real o puede ser imaginario más que todo real y que está elevado a un múltiplo en este caso 2n más 1 mayor o igual que 0 nosotros podemos simplificar todo esto de acá a esto no solamente x-a mayor o igual que 0 como vamos a ver en el ejemplo igualmente mantengo x-a 2n más 1 pero en este caso al revés menor o igual o igual que 0 entonces nosotros podemos tener la siguiente equivalencia listo entonces la equivalencia ¿cuál va a ser? x-a eliminamos la raíz y nos queda solamente un factor como x-a menor o igual que 0 ahora si nos enfrentamos a un positivo en este caso a un exponente positivo por ejemplo x-a que está elevado a 2n múltiplo de 2 mayor o igual que 0 o también puede ser menor o igual que 0 nosotros podemos en este caso nosotros podemos eliminar este factor y van a ver por qué lo vamos a poder eliminar entonces básicamente es eso cuando nosotros enfrentamos a un exponente que tiene grado 3 múltiplo múltiplo de 2n más 1 nosotros podemos factorizar y eliminar el exponente y en cambio cuando tenemos un exponente par nosotros podemos sacar de la inequación ya que como es un número par ¿qué pasa cuando nosotros llevamos un número cualquier número tanto positivo o negativo a un exponente par es que va a salir siempre positivo y el positivo no modifica la inequación ¿se recuerdan de ello? bien entonces es por eso que no prácticamente cuando tenemos un valor positivo casi siempre se elimina o se saca de la inequación siguiendo con ciertas pautas a ver listo en este caso vamos a verlo más que todo en el ejemplo para que vayan viendo cómo se utilizan las tareas en este caso nos dan lo siguiente nos dicen resolver x más 6 elevado a la elevado a la cuarta por x más 2 elevado a la sexta por x menos 4 elevado al octavo la 8 y x menos 3 elevado a la 11 mayor que 0 mayor que 0 no dicen menor igual a que 0 pero vamos a ver entonces en la primera parte tenemos ya los factores entonces así esto es un polinomio entonces un polinomio de un grado mayor a 2 entonces es un polinomio así de grado superior y ya nos dan ya nos dan ya nos ya nos dan factorizado entonces ya nos abro esa parte porque primero tenemos que factorizar no se olviden ahora vamos a ver que tipo de factor tenemos x más 6 elevado a la cuarta es un factor par es un exponente par en este caso mi x más 6 elevado a la cuarta siempre va a ser que mayor o igual que 0 no importa que valor sea que sea negativo sea positivo elevado al cuadrado elevado a la cuarta desaparece desaparece si o no si pero en este caso nos dicen que tiene que ser que mayor que 0 entonces no tiene que tomar valor no tiene que ser igual a 0 entonces que valor yo restrinjo restrinjo el valor x menos 6 entonces acá tengo que restringir el valor x menos 6 a mi primer factor porque cuando x toma menos 6 vamos a poner que toma x menos 6 x menos 6 sería igual a 0 entonces como este es 0 no importa acá que sea positivo negativo no importa por qué porque acá va a ser positivo negativo acá va a ser hasta 1000 porque tengo un 0 entonces toda la indicación lo va a convertir en 0 entonces 0 por cualquier número va a ser 0 entonces 0 no puede ser mayor que igual a 0 entonces esto no entonces es por eso que tenemos que restringir ese valor si lo restringimos ese valor bien entonces se restringe el valor de x menos 6 por qué porque si toma m menos 6 me va a ser 0 mayor o igual mayor 0 entonces es por eso listo ahora como este no siempre va a ser positivo entonces como siempre no va a ser positivo yo lo puedo eliminar de la de la indicación sí y esto por qué lo elimino porque de qué va a depender el signo de otros factores por ejemplo yo tengo el más vamos a poner yo tengo un más lo multiplico por un más por ejemplo en este caso yo tengo un segundo término en este caso mi segundo término yo tengo un más y lo multiplico por un más me va a ser un número positivo yo tengo un más y lo multiplico por un número negativo me va a ser un negativo entonces ya no depende de mi primer factor si se dan cuenta ya depende del signo de mi segundo factor de mi tercer factor de mi cuarto factor entonces como ya no depende del signo de mí de los factores que es lo que se hace en este caso se elimina se van se elimina pero para hacer eso primero tengo que restringir y ver en este caso yo lo puedo sacar de la ecuación lo saco listo segundo seguimos con mi segundo factor x más 2 elevado a la sexta igualmente es un número está elevado a un exponente par y eso siempre va a ser positivo no importa que valor tome siempre va a ser positivo pero como dicen que tiene que ser mayor o igual a cero entonces tengo que restringir que valor el valor que le da que le da igual a cero en este caso sería el menos 2 listo otra vez me enfrento un número positivo un número recontra positivo porque no importa que valor tome x hacia positivo entonces sigo eliminando se va de la ecuación pero me quedo con su restricción x menos 4 elevado a la octava en este caso otra vez x menos 4 elevado a 8 le rendo igual a mayor igual que cero listo un número recontra positivo no importa que que valor tome x va a ser positivo entonces el signo no depende de ahí pero si tengo que poner su restricción porque me dice que no tiene que ser igual a cero es que valor da igual a cero con x no igual a 4 otra vez un número recontra positivo ahora tengo un número que va a ser siempre positivo tengo otro número que siempre va a ser positivo otro número que va a ser positivo entonces ahora si este descubro que es positivo recontra positivo entonces ya tendría que este es positivo y cualquier número que sea positivo siempre va a ser mayor que cero imposible ahora en este caso que pasa con mi tercer con mi cuarto factor que está elevado a un 11 y 11 es 2 por 10 más 1 entonces me enfrento al teorema número en este caso número 1 sería en este caso desde acá eso lo hago igual x menos 3 elevado a 11 mayor igual que cero pero yo puedo poner gracias a esto ¿qué me dice? yo lo puedo poner en la equivalencia a solamente ¿qué? a x menos 3 así ¿me acuerdo? listo ahora sí resuelvo ¿por qué elimino este 11? ¿por qué me dice el primer teorema? yo lo puedo eliminar en mi exponente y quedarme solamente con el factor ¿y eso divido a qué? a lo siguiente yo tengo mi x menos 3 y si el x menos 3 tomo por ejemplo x menos 3 sale un número positivo yo elevo a la 11 ¿qué me da? ¿no? por ejemplo si tengo x menos 3 me sale un número positivo en este caso x menos 3 me sale un número positivo elevo a la 11 ¿qué me da? un número positivo ahora si x menos 3 me sale un número negativo y lo elevo a un 11 ¿qué me da? un número negativo entonces es por eso que yo puedo eliminarlo porque si se dan cuenta acá lo que importa son los signos entonces es por ello x menos 3 si me sale un número positivo y elevo a la 11 positivo si x menos 3 me sale un número negativo y elevo a la 11 me sale un número negativo en este caso en cambio los primeros factores que es x menos 6 x menos 2 y x menos 4 elevo a octava no importa el signo porque siempre me va a salir positivo esa es la gran diferencia entre la 11 ahora sí x menos 3 entonces quiere decir que mi x va a ser igual mayor a 3 listo entonces ya tengo todo ahora sí ¿qué es lo que tengo que hacer? mi recta numérica siempre hay que usar esa recta numérica listo a ver acá nos enfrentamos a menos acá a más y listo y listo me hice de 3 para arriba intervalo abierto ahí pero tengo que ver también dónde están mis dónde están mis mis restricciones el menos 6 va a estar por aquí así que no incomoda esto mi menos 2 estará por acá pero sí me importa el 4 porque está aquí en este punto mi indicación no puede tomar 4 ¿por qué? porque cuando toma 4 ya la indicación va a ser igual a 0 y como es 0 no puede ser mayor igual que 0 no tiene sentido entonces ahí mi conjunto admisible también se lo puede controlar entonces ¿cuál es mi conjunto? entonces acá voy para abajo y pongo mi conjunto solución es igual a ¿cuánto? mi 3 que está cerrado coma hasta el más infinito más infinito también sin tomarlo cerrado no se olviden no puedo tomarlo es un número imaginativo pero menos el valor ¿de qué? de 4 listo entonces ese es mi conjunto solución ¿qué viene mi conjunto solución? del 3 hasta el infinito pero sin tomar el número 4 porque cuando tomo el factor 4 mi inequación sería igual a 0 y entonces pierde sentido listo entonces esta es la forma de resolver educaciones por línea de grado superior y cuando nos enfrentamos a un número positivo cuando nos enfrentamos a la elevación de un número positivo yo sé que va a ser mayor o igual que 0 pero si en este caso en este caso tenemos que es mayor o igual que 0 entonces yo tengo que poner una restricción ¿qué pasaría si nos vieran así? o sea mayor o igual que entonces yo no podría no tendría que poner restricción ¿por qué? porque en este caso el 0 en este caso mi indicación que sale 0 sería mayor o igual que 0 y este sí tiene sentido ¿no? pero en el caso como en este caso no nos dicen pues me estoy frenando a esto 0 no puede ser muy igual hasta ahí hasta ahí alguna pregunta ya listo no hay preguntas entonces sigo avanzando listo entonces ahora sí vamos a ver la última parte teórica que van a ser las indicaciones irracionales las indicaciones irracionales es aquella indicación en este caso cuando mi Px ya saben que este signo significa 4 de las 4 desigualdades mayor que menor que mayor o igual que mayor o igual 4 desigualdades o igual que 0 donde pesa una expresión irracional por lo general mi por lo general las indicaciones irracionales son las que tienen raíz recuerden ello lo que tiene raíz prácticamente las indicaciones irracionales son aquellas indicaciones que tienen alguna raíz dentro de su dentro de la expresión algebraica ¿no? ahora nosotros para hallar el conjunto solución teníamos que hacer como hemos visto en el conjunto de valores admisibles que hemos visto un ejercicio de indicaciones irracionales que ya hemos visto donde nosotros para poder descubrir cuál es el conjunto de solución tenemos que intersectar nuestro CP ¿se acuerdan qué es el P? el conjunto de solución particular el CBA ¿qué es el CBA? conjunto de valores admisibles ¿por qué? porque el conjunto de valores admisibles es la región donde mi en ocasión tiene sentido pero también tengo que sentarla con la solución particular que es ahora que yo resuelvo entonces eso sale en mi conjunto de solución una vez que mi conjunto de solución yo para que la región lo pueda tomar tengo que intersectar un CP con mi CBA ahora uno de los teoremas en este caso ¿no? por ejemplo si yo si yo tengo una raíz en este caso raíz de A es menor que B sí solo sí en este caso tengo que hacer que mi A sea positivo por obvias razones mi conjunto de valores admisibles y el B tiene que ser un número positivo de hecho no puedo decir por ejemplo lo siguiente no tendría sentido decir raíz de 2 es mayor a menos 2 no tiene sentido ¿cuándo he visto? ¿por qué? porque cualquier raíz siempre va a ser igual que mayor o igual que 0 no importa toda raíz siempre es mayor o igual que 0 entonces eso nos dice esta primera teorema y esta I lo van tiene que ver como intersección la I es equivalente a decir intersección recuerden ello por la parte lógica lo van a entender mi A tiene que ser menor que B al cuadrado ahora si es mayor o igual que básicamente ¿qué se hace? acá nomás se le agrega el mayor o igual acá se le agrega el mayor o igual mayor o igual y listo no hay ningún problema ningún inconveniente ahora ¿qué pasa? si mi B ahora si en el caso al revés si mi B es menor o igual a una expresión que está una pregunta ya creo que me están diciendo la solución a ver ya está bien en este caso los siguientes teoremas es cuando mi B es menor o mayor menor o menor igual que una expresión ya racional que una raíz en este caso una raíz cuadrada no si solo si si mi A es positivo obvio intersectado con mi con B que tiene que ser un número positivo o negativo en este caso yo pongo un número negativo y la en este caso ponen una O en este caso la O representa la unión entonces tengo que unirlo con la expresión de que igualmente que mi A tiene que ser positivo por las razones y que mi B también puede ser positivo y que B al cuadrado B al cuadrado sea B al cuadrado sea menor al número B solamente cuando es mayor o igual solamente que hacemos cambiamos el mayor o igual en este caso que me quiere decir el primer caso me dice si mi B es negativo yo ya no me tengo que hacer ya no me tengo que hacer correspondencia porque cualquier número negativo no importa cualquier número que sea negativo siempre va a ser menor que cualquier raíz no importa que esté 20 30 40 1 20 todo es presión en este caso mi B vale cualquier número real siempre va a ser mayor que cualquier número negativo entonces acá me dice si tu B es negativo ya no hay problemas pero en este caso también hay que interceptarlo con qué pasaría si tu B es positivo eso es lo que nos dice y bien y recordar nuestro teorema también principal que es muy importante y cuando tenemos un cuadrado y nosotros le sacamos raíces en qué se convierte en un positivo en un valor absoluto y con su valor absoluto tengo que tomar cuando me que sea positivo y cuando me que sea negativo no negativo entonces hay que tener en cuenta eso ese teorema son importantes para tener en cuenta y también el último teorema que como hemos visto muchas veces nos podemos confundir entonces cuando nosotros tengamos un número cuadrado sacamos su raíz se convierte automáticamente en un en un valor absoluto ahora sí acá vamos a resolver una ecuación para tenerlo más en cuenta lo primero que es lo que tiene que ser el CBA conjunto de valores admisibles eso es lo primero cuál es el conjunto de valores admisibles donde mi expresión tenga sentido entonces acá tengo que ver cuál es el que debe tener sentido esa de acá no esa es la raíz entonces qué es lo que hago mi X menos 2 como es un cuadrado o sea es una raíz tiene que ser mayor igual que cero entonces mi X tiene que ser mayor igual que 2 tengo que aceptarle con otro CBA no hay más otro CBA no hay otra raíz entonces no hay ningún problema ahora sí tengo que poner qué mi CP que viene que viene a ser mi solución parcial y ¿cómo solución es una parcial? resuelve la inequación se me queda bajo yo me quedo aquí menos 2 menos 3 mayor a 0 listo entonces ahora sí resuelve entonces este 3 como es menos 3 lo paso al otro lado listo ahora tengo que ver acá si vamos a ver si corresponde a qué teorema primero mi B es positivo sí o sea el 3 es positivo y ya tengo en este caso mi conjunto CBA mi CBA ya lo tengo también entonces no hay ningún problema ¿qué es lo que hago? leo al cuadrado entonces lo voy a poner acá entonces leo al cuadrado entonces ¿qué me queda? X menos 2 mayor a 9 listo entonces sigo resolviendo mi X 2 mi menos 2 pasa al otro lado como es una suma no interviene sería 9 más 2 ¿cuánto es? 11 listo entonces mi X tiene que dar mayor o igual a 11 para que tenga sentido ahora ¿qué es lo que tú cuál es el último paso? ¿cuál es el último paso? es ayer mi conjunto de solución entonces ¿cuál es mi conjunto de solución? mi conjunto de solución va a ser igual a mi CBA interceptado ¿con qué? con mi CBA mi solución que es lo que hago ahora va a ser mi mi recta ¿no? para que pueda visualizar de mejor manera como están distribuidos mi número menos menos más listo primero dibujo mi CBA ¿qué dice mi CBA? es un conjunto un intervalo abierto me dice que acá está el 2 abierto abierto cerrado en este caso es mayor está cerrado que tiene que ser mayor entonces va para acá ahora agarro otro color y veo cuál es mi CBA cuál es mi que tiene que ser menor a 11 entonces mi 11 lo pongo acá es cerrado o abierto abierto y yo para acá listo entonces ¿qué es lo que hago ahora? intersecto toda esta región esa o no entonces esta región donde estoy intersectando mis dos intervalos es mi conjunto solución entonces el conjunto solución de mi primera en ecuación va a ser igual a cuánto? 2 que va a ser abierto cerrado coma 11 abierto listo entonces ese es mi conjunto solución ahora yo quiero comprobar que mi conjunto solución está bien voy a tomar el valor de x es igual a 2 por ejemplo si yo tomo mi x es igual a 2 en este caso voy a tomar que x es igual ¿puedo tomar que 2? porque es cerrado x es igual a 2 sería 2 menos 2 0 0 menos 3 menos 3 menos 3 ¿me da igual a 0? sí, sí cumple entonces está muy bien en este caso bueno voy a tomar igual x es igual a 1 a ver acá 1 menos 2 no es negativo no tiene sentido a ver x es igual a 10 tomo acá 10 10 menos 2 raíz de 8 raíz de 8 menos 3 y una raíz de 8 más o menos es 2.8 2.8 menos 3 me hace un número negativo 2.8 más o menos 0.2 será entonces sí como pueden visualizar lo estamos comprobando y si tiene el número si tiene sentido sí, si tiene sentido listo sí, no te preocupes Juan no te preocupes no te preocupes recuerda que cuando nos enfrentamos en ecuaciones irracionales tenemos que hacer nuestro CBA ¿sí? o si no te vas a enfrentar a números o intervalos donde nuestra inocuación no tiene sentido matemático entonces cuando nosotros hacemos en ecuaciones racionales primer paso ¿cuál es? mi CBA descubrir en qué intervalo nuestra inocuación tiene sentido matemático en el caso como he visto anteriormente ha habido una inocuación una inocuación racional pero con dos dos este dos raíces entonces cuando tenemos dos raíces ¿qué es lo que hago? tengo tres raíces cuatro raíces ¿qué es lo que hago? hago una intersección entre esos entre esos raíces en este caso tenemos uno entonces no hay ningún problema y luego tengo que hacer mi CBA tengo que resolver la inocuación y tengo que mi CBA que es mi solución parcial tengo que resolver la inocuación como si fuera normal como si fuera normal como si no fuera ninguna restricción y luego hago la hago la intersección entre los dos intervalos y ahí hallo mi mi conjunto de solución ¿sí? listo en el caso anterior que van a ser la primera parte que van a ser visualizada de los conjuntos de valores admisibles enfrentamos a dos raíces entonces mi conjunto de valores admisibles ¿qué lo hicimos? hicimos una intersección entre dos conjuntos de valores admisibles para hallar un conjunto de valores admisibles general listo hasta ahí ¿alguna pregunta? bueno me pregunto entonces voy a la serie listo ahora sí ya hemos visualizado un poco los métodos de los puntos críticos que vamos a revisar en la anterior clase hemos visto también que son los conjuntos de valores admisibles es un intervalo de números reales donde mi inocuación tiene sentido entonces ¿qué tenemos visto que es una inocuación polinomial? básicamente es un polinomio que está representado mayor que está efectuado mediante un mayor menor que con los cuatro signos de la desigualdad y eso puede resolver utilizando el método de los puntos críticos hay ciertos tres teoremas no se olviden de eso y también hemos visto las inocuaciones racionales que cuando son de raíz el primer paso ¿qué es lo que tengo que hacer? hallar mi conjunto de valores admisibles luego mi solución parcial hacer la intersección y con eso ya puedo empezar con eso ya resolver mi inocuación ¿no? entonces ahora sí podemos ya pasar a los problemas con la parte teórica listo a ver vamos a ver un poco también vamos a vamos a a recorrer un poco las inocuaciones racionales ¿y por qué vamos a las inocuaciones racionales? porque también tienes que ver los conjuntos de valores admisibles entonces es un ejercicio para ver entender qué son los conjuntos de valores admisibles más que todo listo entonces me dicen resolver x más 6 entre x menos 1 mayor o igual a 0 a ver primer paso mi conjunto de valores admisibles en este caso tengo que ver mi conjunto de valores admisibles ¿se acuerdan? ¿cuál es mi conjunto de valores admisibles? si yo contengo una ecuación racional es que mi x o sea mi dominador sea diferente a 0 entonces mi x ¿qué valor no debe valer? no puede no puede tomar x nunca puede tomar el valor de 1 ¿y esto por qué? porque me enfrentaría a un este algo que me enfrentaría 1 entre 0 20 entre 0 y cualquier número de vida entre 0 no tiene sentido matemático entonces x no debe valer igual a esto por mi CBA ahora sí veo mi CP mi solución parcial ahora en la clase anterior hemos revisado cómo se resuelven las ecuaciones parciales en la parte teórica entonces ¿qué es lo que se hace? se pone x más 6 x más 9 y el x menos 1 sube arriba no se olviden que sube ya mayor o igual que 0 y ahora sí ¿cómo resolvemos esto? dentro de los puntos críticos igual a 0 x más 9 es igual a 0 entonces mi x ¿cuánto le ha de quedar? menos 9 x menos 1 igual a 0 ¿cuánto le ha de quedar mi x? igual a 1 listo ¿qué hago? mi recta numérica ¿cuánto le ha de quedar mi x más? menos menos 1 en este caso primero menos 9 y 1 para acá listo ahora veo regiones en este caso en este caso van a ser cerrados ¿por qué? porque es un mayor igual no se olviden listo tengo un valor 0 luego hago la intersección en este caso así 0 sería 9 9 por menos 1 para el negativo entonces negativo más y más listo entonces mi cp ¿qué me dice? es mayor o igual a 0 entonces tengo que tomar todas las regiones que sean positivas entonces ¿cuál es mi cp? este va a ser menos infinito lo pueden quedar menos infinito siempre cerrado y abierto coma menos 9 unido con 1 coma más infinito listo 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 ahora para que yo recién pueda decir que he terminado ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuál es mi conjunto solución? mi conjunto solución va a ser igual a mi cba intersectado con mi cp mi cba intersectado con mi cp listo ¿qué me dice mi cba? mi cba me dice que x no debe dar 1 y mi cpe me dice que es este de acá no que es mi cpe entonces en este caso como es un intervalo cerrado estoy diciendo que estoy tomando 1 de hecho más o menos este de acá lo vamos a visualizar aquí para no traducir una traducción de rey en este caso mi cba ¿qué me dice? que tengo que no tengo que tomar el valor número 1 entonces este intervalo ¿qué es lo que tengo que hacer? no tengo que tomar el 1 entonces ¿qué lo hago? lo dejo abierto entonces ahora sí procedo a resolver mi c conjunto solución va a ser igual a menos infinito coma menos 9 cerrado unido pero en este caso yo no tomo el valor de menos 1 ¿se acuerdan? que cuando está abierto yo no tomo el valor del intervalo entonces sería acá 1 y como muchos lo han dicho en la en la en el chat la respuesta ¿cuál es? el número c ¿no? el número c número c sí en este caso tengo que tirar la la c el número c porque es el mismo intervalo ¿no? lo pueden visualizar en este caso lo ponen así que está en base que es equivalente está acá ¿no? es decir está acá entonces el número diría es la respuesta la número c entonces como mucho de lo pues esto bien entonces así se resuelve una ecuación fracción en una ecuación racional esta es una ecuación racional como veas en la clase anterior entonces ahora sí procedemos a ver las otras personas el problema número 2 también otra vez una ecuación racional listo ahora sí ¿qué es lo que se hace primero? no se olvide mi CPA prohíbo o restringo que x más 2 sea igual a 0 en este caso mi x más 2 tiene que ser diferente entonces mi x ¿qué valor me iba a tomar? tiene que ser diferente siempre ¿a cuánto? por 2 listo ahora sí hago mi CP x más 2 menos 8 ¿qué es lo que hago? sube en la clase anterior ya les expliqué por qué sube mete los puntos críticos igual x menos 8 igual a 8 y con x toma 8 x más 2 menos 2 dibujo mi rectón numérica menos 2 debe ser por acá y el 8 por acá entonces montamos intervalos abiertos el 2 debe ser abierto ahora sí tomo valor 0 a ver sería menos 8 en este caso sería cuando toma x igual a 0 sería menos 8 por más 2 sería menos 16 es negativo menos una negativa positivo y positivo listo entonces mi CP ¿cuál es? va a ser igual a menos 2 en este caso me enfrento con una región negativa listo y ya como muchos lo pueden visualizar entonces esta es mi región mi CP entonces ¿qué es lo que hago? ¿cuál es mi solución? es igual a mi CBA intersectado con IC P listo entonces ¿qué me dice mi conjunto? mi CBA me dice ¿qué me dice mi CP? que X no toma 2 entonces mi conjunto de solución ¿a qué va a ser igual? a menos 2 como 8 lo mismo ¿por qué? porque son intervalos cerrando no va a tomar nunca el valor de 2 entonces esa es mi solución la respuesta ¿cuál es? la B mi RSPTA es igual a B a ver listo voy a explicar por qué sube el denominador un momento allá para aquellos que no no estuvieron en la clase anterior voy a explicar por qué sube el denominador y es básicamente por lo siguiente ¿no? en este caso voy a explicar un pequeño rápido vamos a ver que tengo acá un PX ¿no? acá tengo un QX en este caso voy a poner este símbolo que significa mayor o menor igual que ahora primero que tengo que hacer ¿qué es lo que hacer? lo primero que tengo que hacer es mi CBA tengo que decir que mi QX no tiene que dar qué valor cero es lo primero que tengo que hacer en cualquier educación relacionada listo ahora mi polinomio cualquier polinomio que yo multiplique va a ser igual a qué yo sé que mi QX cuando yo le eleva al cuadrado me va a ser un número igual siempre mayor a cero ¿y por qué mayor o igual a cero? porque acá lo estoy definiendo que no debe ser cero entonces la única forma de que sea mayor o igual a cero es que mi QX toma cero y eso no puede dar entonces yo sé que mi QX cuando yo le eleva al cuadrado siempre va a ser igual a qué mayor a cero y este es un número positivo positivo entonces ¿qué es lo que hago? a este PX QX tengo que multiplicar a ambos miembros por el mismo polinomio en este caso multiplico a QX al cuadrado mayor que cero que cero a los dos lados tengo que multiplicar ¿no? pero ya ahora sí como es un cuadrado y es positivo cambia mi mi signo de desigualdad lo cambio no lo cambio cuando yo aplico por un número positivo de mi ecuación no no lo cambia entonces como no lo cambia yo no lo no cambia mi signo entonces ¿qué es lo que sigo haciendo? este QX elimino con este QX cero por QX me va a ser cero entonces al final ¿qué me va a quedar? me va a quedar PX este Q que es el cuadrado me va a quedar ahora así QX en este caso así tienen que ser así el cuadrado cero ¿no? entonces es por esto que sube mi QX ¿no? el QX puede ser cualquier valor cualquier polinomio entonces este es el motivo porque el QX sube sube ¿no? primer paso ¿qué es? que mi QX no le va a dar cero primer paso entonces como yo sé que no va a dar cero entonces yo sé que cuando cualquier polinomio yo le digo al cuadrado mejor dicho QX al cuadrado siempre va a ser un número positivo ni siquiera mayor o igual que cero ¿por qué no va a ser mayor o igual que cero? porque mi X no toma cero entonces como no toma cero cero al cuadrado es la única forma de que toma cero entonces como no queda positivo multiplica ambos miembros por un número positivo y como no modifica mi signo como no multiplica mi signo entonces sigo con la desigualdad entonces ahora sí hago la factorización en este caso en primer lugar factorizo QX con QX me va a quedar PX por QX mayor o menor que los cuatro igualdades igual cero por QX me va a ser cero entonces es por este motivo del que sube es decir el motivo por que sube mi numerador en este caso el numerador puede ser cualquier número no importa y este es el motivo por el que sube listo ¿hasta alguna pregunta? ya listo entonces seguimos a ver ahora sí resolver la siguiente inocuación polinomial exponencial la inocuación exponencial básicamente es como si fuera una inocuación también ¿cómo podría decirlo? como una inocuación a ver la inocuación exponencial no la hemos visto pero vamos a vamos a dar una pequeña revisión una pequeña revisión vamos a ver a ver en este caso no tengo que hacer ni CBA ¿por qué no tengo que hacer CBA? porque los valores exponencial están definidos pues ya están definidos por sí solos en cualquier campo real X X más 6 mayor a 5 X al cuadrado ahora por sentido lógico para que un mismo exponente o sea cuando tengo una misma base y diferencia de exponentes sea mayor ¿qué quiere decir? por ejemplo por ejemplo en este caso yo tengo 4 que está elevado a 1 ¿qué exponente tengo que elevar? o sea ¿qué clase de exponente tiene que ser ese exponente para que sea siempre mayor a 4 sobre 1? puede ser 4 a la 2 puede ser 4 a la 3 o no 4 a la 4 puede ser a la 5 a la 6 pero casi siempre ese exponente ¿qué tiene que ser? tiene que ser un número mayor a 1 ¿sí o no? entonces siempre hay que tener en cuenta mira entonces para que tengamos que decir que mi X o sea 4 X siempre tiene que ser mayor o igual a 1 ¿sí o no? sí entonces ahora es un ejemplo nomás que pongo es un ejemplito para que tenga sentido entonces ¿no sabemos cuándo? yo tengo 4 a la 1 para que 4 a la 1 sea menor que un 4 a la X este X siempre tiene que ser mayor a 1 entonces entonces aquí para que 5 elevado a la X más 6 sea mayor sea menor que 5 X al cuadrado me indica que el X más 6 tiene que ser siempre menor que X al cuadrado pues no no tendría sentido ¿sí o no? claro no tendría sentido entonces ahora sí yo creo que lo que tengo que hacer es poner lado un solo lado las X X al cuadrado menos X más 6 ¿qué hago as pi? ¿no? X X 2, 3 tengo un negativo aquí en este lado entonces ¿dónde va el menos? bueno en este caso acá también sería menos 6 ahí está menos 6 ahora sí entonces acá sería menos 3 ya menos 3X más 2X me sale menos X entonces sí entonces me estoy enfrentando ya a un a lo siguiente ¿no? que es 0 es menor bueno en este caso menor claro que X más 2 igual a X más menos 3 listo meto los puntos puntos críticos igual a 0 X más 2 porque se igual a 0 menos 2 X más menos 3 porque se igual a 3 que se igual a 0 menos 3 es que ahora sí dibujo que mi recta numérica está menos más menos 2 3 intervalos abiertos no se olviden vamos a pasar acá una recta pero acá dejo así listo tuve un valor en este caso voy a tomar 0 2 menos 3 sería 9 entonces es región negativa ¿no? porque sería 2 por menos 3 me sale menos 6 más y más ¿no? listo ya ahora a ver X más 0 ya perfecto ahora tengo que tomar las regiones donde mi mi expresión sea sea este sea positiva no hay que decir que sea positiva entonces tomo la región que sean positivas eso de aquí y esto de acá bien ¿alguna restricción? no entonces hacemos acá menos infinito coma menos 2 en este caso está recuerde que que estoy tomando una región que está abierta unido con mi región que es igual a 3 coma más positivo listo entonces ¿cuál es mi respuesta? la número A listo ahora si tienen dudas recuerden que hay indicaciones que se puede hacer si lo puedo yo compro ¿lo puedo qué? lo puedo yo comprobar no se olviden de eso toda mi indicación lo puedo comprobar entonces vamos a tomar por ejemplo un valor que está aquí a ver voy a tomar X es igual a menos 1 que está dentro de ese intervalo entonces ¿qué es lo que hago? 5 sería 5 a ver menos 1 más 6 sería 5 entonces sería 5 a la 5 es menor a cuánto? a 5 a 1 cuadrado x subido menos 1 x subido más cuadrado a ver un rato un rato un rato ¿qué va? a ver aquí hay algo que me estoy equivocando porque ahora de resolverlo es que es igual a menos ah no escriba x menos 1 si se dan cuenta cuando toma x menos 1 que está aquí no tiene sentido ¿no? entonces mira si se dan cuenta x menos 1 cuando toma x menos 1 no tiene sentido porque sería igual 5 a la 5 no va a ser esto entonces no no tiene sentido no tiene sentido ahora como si tomo un valor acá que está 4 que está dentro de ese intervalo puede tomar x es igual a 4 x es igual a 4 ahora sí sería 5 a la 10 es menor a 5 a la 16 ¿no? eso tiene sentido entonces alguna vez tiene algún problema dudas entonces recuerden que yo puedo compro parlo todo en ecuación y ecuación se pueden compro par listo ¿hasta hay alguna pregunta? listo no hay preguntas entonces avanzo ahora sí ahora sí nos enfrentamos a una inocuación polinomial listo listo nos enfrentamos en ecuación polinomial bueno donde se veas ya sabes que son muy complejos entonces no hay ningún problema en esa parte ¿qué es lo que hago? pasar todo mi hay que ser un solo lado ¿no? pues ¿qué es lo que hago? nos pongo acá x al cubo x al cubo más x al cuadrado 9x más 9 mayor o igual que 0 a ver ya ya tengo reescrito mi inocuación ahora ¿qué es lo que hago? tengo que factorizarlo ¿y cómo factorizo? escojo aquí de cuadrado 9 escojo los factores y hago que mi polinomial sea 0 igual a 0 menos 6 voy a escoger por ejemplo igual a ecuanex igual a 1 ¿no? que también son de sus divisores con x igual a 1 entonces voy a mojar ecuanex es igual a 1 y es igual a 1 a ver sería vamos a ir poniéndome sería 1 más 1 no tampoco 1 más 1 no da sería igual 2 1 no saldría igual a 2 entonces no sale positivo saldría 2 no no da entonces ahora sí tomo otro valor voy a tomar el que es igual a menos 1 a ver un momento saldría 2 entonces tomo igual con x igual a menos 1 a ver entonces con x es menos 1 acá va a salir menos 1 más 1 me va a salir acá a ver vamos a salir menos 9 no 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 acá me comí algo acá me comí algo acá es menos entonces ahora cuando me enfrento a menos 1 cuando me enfrento a menos 1 a ver sería menos 1 menos 2 o sea menos 1 más 1 menos 1 al cuadrado más 1 acá sería más 9 acá sería igual a menos 9 entonces esto ¿qué me da? igual a 0 entonces cuando x toma menos 1 mi polinomio es igual a a ver proseguimos disculpen la intervención a ver entonces cuando x es igual a menos 1 yo sé que mi polinomio es igual a igual a 0 porque le he comprobado menos 1 al cubo me sale menos 1 menos 1 al cuadrado me sale más 1 menos 9 por menos 1 me sale 9 menos 9 me sale cuando multiplico por es independiente entonces 9 es 0 más 9 menos 9 es 0 menos 1 más 1 me sale igual a 0 entonces sí entonces ya sé que x menos con x es igual a menos 1 sí va a factorizar mi polinomio entonces si hago rufino en este caso sí siempre recuerden que hay que buscar el 1 menos 1 el 2 el 3 de acuerdo al último o sea recuerdo menos 9 recuerdo mi término independiente tenemos que ver cuáles son sus múltiplos tanto negativos y tanto positivos entonces hago mi tablita dibujo el menos 1 dibujo los los coeficientes 1 1 menos 9 y acá tengo menos 9 listo listo ahí está a ver 1 baja 1 por menos 1 menos 1 1 más menos 1 0 0 por menos 1 0 menos 9 más 0 sale menos 9 menos 9 por menos 1 sale 9 igual a 0 entonces ahora sí yo puedo reescribir otra vez mi indicación en este caso sé que x más 1 recuerden que cambio pero con este que x menos 1 pasa al otro lado sería x más 1 entonces sería x más 1 mete rofino dice eso y en este caso sería acá tengo un exponente que sería x al cuadrado más 0x y que que Gracias. 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 Disculpen, disculpen. Quieren aquí me avisan. Pensé que he estado activado. Listo, listo. Gracias, chico. Entonces, a ver. acá tengo x más 1 por x al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0 acá que me enfrento una diferencia de cuadrados entonces lo separo en x más 3 y en x menos 3 de ley, y ahora que es lo que hago hago métodos de puntos críticos y que es lo que hago igual a 0, pues me voy a quedar con x menos y voy a hacer menos 1 menos 3 y 3, y pongo los intervalos en este caso, dibujo mi reto numérica menos 3, menos 1 y 3 ¿no? entonces ahora por ejemplo en este caso voy a escoger el valor de 0 y veo que sería acá 1 por 3, por menos 3 sería igual a menos 9, entonces es una región negativa, y como es una región negativa hago el intercalamiento, negativo positivo positivo y negativo ahora, si quiero comprobar que hago, toma acá por menos 4 toma acá menos 4, voy a tocar acá menos 4 más 1 va a ser un número negativo menos 4 más el número negativo x va a ser un número también negativo va a ser menos 100 negativo por negativo por negativo va a ser negativo entonces está muy bien ahora, que me dice que tengo que tomar las regiones que son positivas mayor o igual a 0 tengo esta región y más esta región ¿hay alguna un punto, alguna una restricción? no, no la hay entonces, mi conjunto solución va a ser igual a menos 3 cerrado cerrado no se olviden menos 1 unido con 3 coma más infinito abierto listo ¿has tenido alguna pregunta? profesor, tengo una duda sí dime ¿lo podemos hacer sin sin esa recta? ¿sin esa recta? por forma deductiva sí no hay problema o sea si tú puedes hacerlo acá nomás o sea si acá nomás tú descubres y de frente sacas el conjunto solución no hay ningún problema no hay ningún problema yo lo hago por temas didácticos para que puedan entender de cómo yo descubro las zonas positivas negativas pero si ya tienes la capacidad porque ya con la práctica uno ya va adquiriendo ciertas habilidades va adquiriendo más más habilidades entonces de frente no hay ningún problema o sea es mucho mejor todavía es mucho mejor es mucho mejor para ti ¿no? inclusive porque o sea te vas a en el examen de admisión te vas a comer un minuto treinta segundos que son valiosos ¿no? yo dibujo casi la recta hay otros que lo dibujan así todavía hay otros que lo dibujan de esta forma o en los exámenes lo dibujan de esta forma y y ponen acá por ejemplo en este caso por ejemplo también es válido poner acá es válido es válido con tal que lo hagas más más rápido es mucho mejor yo lo pongo por temas didácticos lo ponen así acá ponen negativo otro positivo acá ya no lo hacen eso de acá cerrado o abierto los otros hacen así nomás de frente dibujan la gráfica para tener en cuenta los números lo resuelven mientras no es rápido mejor recuerden que venga a postular y cuando vas a postular cada segundo cada tiempo que te tomas puede tener una pregunta ¿no? entonces está bien o sea yo lo hago por temas didácticos tú lo puedes hacer acá mismo también se lo puedes hacer acá al ojo nomás o sea está bien no hay problema no hay problema a ver ¿otra pregunta? o continuamos no hay entonces continúo a ver acá si nos enfrentamos otra vez a una a un polinomio ¿sí? pero en este caso ya nos han factorizado entonces también puede venir así o también nos van a permitir como en caso anterior nos van a decir que factoricemos en este caso nos van a factorizar entonces acá a ver ¿qué es lo que hago? voy a traer cada factor y tengo que ver esto ya lo hemos visto ya lo hemos visto como ejemplo tengo que ver si su exponente es par o tiene la forma 2n más 1 ¿no? y tengo que ver cada factor y tengo que ver qué es lo que me dice si es mayor o igual o menor de las cuatro desigualtades ¿no? que tiene sentido en este caso la recta con la práctica podemos dar como sí o sea cuando vas avanzando esa recta que yo lo dibujo lo vas a dar como obvio vas a poder hacer intercalamiento incluso no vas a poder yo le pongo un valor cero y ahí tomo intervalos o sea con la práctica vas a ser mucho más rápido acá lo tomo por temas didácticos y para que sepa de dónde sale que algunos muchachos todavía no lo sepan entonces es por eso que lo pongo la recta le pongo los intervalos y es abierto cerrado entonces es por eso que lo hago ¿no? entonces listo continuamos pues en este caso agarro el primer término que es x-3 a ver en este caso es x-3 es un número va a estar elevado a la cúbica entonces ahorita como está en la cúbica todavía no quiero agarrarlo porque tengo que ver si hay otro más para poder hacer método de los puntos críticos ¿no? entonces primero agarro ¿qué es lo que hago? primero agarro todo lo que está en positivo ¿qué es positivo? esto y esto agarro siempre los positivos primero los positivos entonces listo a ver x al cuadrado menos 1 al cuadrado esto va a ser un número siempre igual a qué mayor o igual a 0 va a ser un número positivo pero tengo que restringir ¿qué valor? que cuando tengo el valor igual a 0 porque si imaginas que esto me sale 0 no importa qué número me salen los diferentes factores siempre me va a salir 0 entonces no tiene sentido entonces 0 no puede ser mayor o igual que 0 no tendría sentido entonces ¿qué es lo que hago? pues igualo a 0 entonces sería que x al cuadrado menos 1 es diferente a 0 a 0 entonces a ver acá tengo una diferencia de cuadrados entonces que me enfrento a un x más 1 y a un x menos 1 diferencia de cuadrados es diferente de 0 listo entonces ¿qué es lo que hago? que mi x no puede valer ¿qué valores? ni menos 1 por este valor x más 1 y tampoco tiene que valer 1 listo mi primera restricción continúo con los valores positivos con los exponentes positivos x menos 10 elevado a la sexta por cuenta yo sé que mi x menos 10 a ver un momento si me acabo la batería a ver un momento si está calándose listo a ver entonces yo sé que mi x menos 10 en este caso a la sexta también va a ser un número positivo ¿no? tengo que ser un número positivo para poder eliminarlo pero tengo que restringirlo cuando tomo el valor de 6 a 0 ¿no? porque 0 no puede ser mayor o igual que 0 posiblemente mi x menos 10 no tiene que ser 0 entonces mi x ¿qué valor no le voy a tomar? mi x no tiene que tomar el valor de 10 listo entonces ya puse mi cba podría ser como mi cba mi conjunto de valores son admisibles por ejemplo no se lo conozco no se lo conozco pero es mi primera restricción que tengo que hacer ahora ya que me he quedado ya sin factores pares comienzo a trabajar con los impares en este caso hago la en este caso a todos mis valores impares hago su equivalente x menos 3 al cubo ¿se acuerdan cuál es su equivalencia? su equivalencia solamente es x menos 3 ¿sí o no? ya elimino el exponente ¿se acuerdan? ese es el primer teorema uno de los teoremas el tercer teorema que hemos visto en la parte teórica el x menos 5 a la quinta también por teoremas x solamente me debo quedar con esto de acá y el x también entonces ¿a qué me enfrento ahora? a método método de puntos críticos igualo 3 x menos 3 igual a 0 acá 1 y acá 0 hago bien recta en este caso por temas de de visualización mejor entonces acá pongo menos negativo acá más positivo y listo ¿por qué? porque estos exponentes con quinta que tienen que están elevadas aquí a la quinta en este caso tengo elevadas al cubo a la quinta y acá a la 1 son exponentes que dependen de ellos el valor el valor que vayan a tomar entonces aquí pongo 0 mínimo 1 y acá el número 3 listo ahora sí no y tomo un valor un valor a ver en este caso voy a tomar acá un 2 ya un 2 tomo acá un 2 pero no se me nota mucho acá tengo un valor 2 y tomo 2 menos 3 sería igual a menos 1 acá sería igual 2 menos 1 igual a 1 acá 2 2 por 1 2 sería un número negativo entonces negativo positivo negativo y positivo entonces me dicen que tienen que ser mayor que 0 entonces tengo que tomar regiones que son positivos positivos entonces sería esa de acá y esa de acá entonces de aquí que me sale como es un intervalos abiertos sería 0 coma 1 unido con 3 coma más infinito listo eso es lo que me dice mi conjunto solución mi CPA como sería mi conjunto pero tengo que ver también las restricciones del caso las restricciones del caso primera restricción que me dice que aquí no debe haber menos 1 menos 1 ¿dónde está? menos 2 acá entonces no hay ningún problema acá no debe haber que me dice mi segunda y aquí no debe haber 1 tampoco se toman 1 que me dice mi segunda restricción que aquí no debe haber de ver a Dios entonces aquí está el 10 aquí está el 10 el 10 está más por aquí entonces todo ese intervalo lo que tengo que hacer tengo que restarle el valor de cuánto que no tengo que restarle el 10 por mis restricciones entonces ¿cuál es la solución? la número P ¿por qué la B? porque tengo que intersectar antes de poner mi solución tengo que intersectar con mis restricciones yo no puedo a ver ahí está porque en el primer caso x al cuadrado menos 1 al cuadrado estoy diciendo mis restricciones ¿cuál va a ser que aquí no debe haber ni menos 1 1 porque va a tomar 0 en ocasión y no puede ser 0 en el segundo caso x menos 10 a la sexta mayor o igual a 0 entonces mi x no puede haber 10 entonces a lo largo de que yo resuelva con los exponentes con los exponentes que están en la cubo que de x va a depender la de ellos depende la el signo de mi ecuación porque de esos 3 nada más depende del x menos 3 de x menos 1 y del x depende de mi ecuación toda mi ecuación depende de esos tres factores el signo pero acá va a ser positivo entonces positivo no tiene ninguna incumbencia acá también sale positivo entonces no tiene ninguna incumbencia pero si tienen que poner las restricciones del caso cuando tomen estos valores iguales a 0 entonces la respuesta en este caso es el número P ¿alguna pregunta hasta ahí? no listo entonces seguimos avanzando ahora dice resolver nos dan acá esta pero también es una ecuación polinomial ahora primer punto antes de empezar a resolver cuando encuentro en 1998 acá sea el 2000 no afectan a mí mi ecuación como es un número positivo son números positivos entonces como son números positivos yo lo puedo eliminar sí entonces no tiene sentido tener acá esto lo pones solamente para confundirte yo lo puedo eliminar no tiene ningún sentido tenerlo más entonces ¿yo qué hago? el primer paso elimino siempre cuando sean positivos si son negativos tendré que tener mucho cuidado ¿por qué? porque podrían cambiar mi dirección de mi desigualdad en este caso yo elimino en 1998 y en 1997 lo elimino porque son números positivos y su y su y no son y mi ecuación es independiente de estos números no depende entonces ¿qué es lo que hago? el primer paso encuentro cuáles son mis signos positivos entonces acá este acá 3 menos x entonces acá es positivo entonces trabajo con eso eso está llevando a 8 ahora lo general es x mayor o igual a 0 en este caso me estoy enfrentando me estoy enfrentando mayor o igual a 0 entonces mi 3x menos 1 ¿puede tomar el valor de 0? sí ¿tengo que restringirlo? sí o no ¿tengo que restringirlo? o ya no tengo que restringirlo? ¿lo restringo o no lo restringo? en este caso en este caso es mayor o igual a 0 ya no tengo que restringir nada ¿por qué? porque si mi 3 menos x sale 0 mi 0 siempre puede ser menor o igual que 0 entonces no hay ningún problema en este caso no hay ninguna restricción entonces lo que hago lo saco de la indicación porque el 3 menos x 3x menos 1 elevado a la 8 va a ser un positivo entonces no tienen su como es positivo no modifica el signo de mi desigualdad ahora sí trabajo ¿con qué? con los signos que están elevados a mis factores que son este mis factores que son que están elevados a 2n menos 1 2n más 1 sería x menos 2 como ya saben yo lo puedo simplificar solamente en x menos 2 a la 7 no nos levo y 1 menos x mayor o igual a que 0 ¿qué es lo que hago? meto los puntos críticos x menos 2 cuando x vale 2 cuando x vale 1 hago mi hago mi mi recta numérica por motivos de mayor o igual a la descripción menos 1 y 2 son regiones que están cerradas listo ahora veo que signo toma en este caso voy a tomar el valor de 0 0 va a ser menos 2 veo todo menos 2 0 va a ser 1 va a ser negativo positivo y negativo voy a tomar el valor de 3 para comprobar que eso sea 3 menos 2 va a ser positivo 1 menos 3 va a ser menos negativo entonces está bien listo perfecto entonces ¿cuál es el único punto de solución? va a ser solamente el valor de 1 en este caso tengo que tomar mis regiones que son negativas entonces voy a tomar menos infinito coma 1 cerrado en este caso va a ser cerrado unido con 2 coma 3 como infinito listo la respuesta ¿cuál es? la respuesta es el número B sí la respuesta es el número B igual a listo en el último vamos a hacer un pequeño un pequeño repaso entonces de este ejercicio en 1997 y en 1998 como su influencia no modifica mi indicación y no puede eliminar y son números positivos entonces no tiene ningún problema hay que tener cuidado pues si eliminas un número negativo tienes que cambiar la entonces no hay ninguna variación entonces 3 busco cuáles son mis factores que tengan elevados a un exponente positivo o el par tiene 3x menos 1 o lo hecho siempre va a ser mayor o igual a 0 pero como tiene sentido el 0 que es menor o igual que el 0 entonces yo no tengo ninguna restricción bacán ahora tengo mi enfrento x menos 2 ahí va la sexta ahí va la sexta y por teorema si acuerdan que hemos visto el teorema en la parte teórica yo solamente puedo poner aquí el x menos 2 entonces el 7 es el único mínimo y queda solamente con x menos 2 el 1 menos x como se le va a la 1 entonces puedo pasar solamente a 1 menos x entonces de estos dos solamente va a depender mi indicación entonces hago x menos 2 x menos 1 y hago metros de los puntos críticos igual a 0 2 entonces pongo mi recta que sería 1 2 aquí que están cerrados y en este caso tomo un valor de 0 para ver cuál va a ser el signo de esta región y sale menos 2 0 menos 2 menos 2 1 menos 0 1 entonces región negativa positiva y negativa entonces me pide regiones negativas entonces ahora las regiones negativas en este caso es de acá de menos infinito hasta 1 unido con de 2 hasta número 3 cuando va a ser infinito hasta ahí ¿alguna pregunta? no, no creo ¿no? listo a ver en este caso sí ya vemos un poco de los números en cuestiones racionales y nos dicen lo siguiente se calcula la suma de todos los valores enteros de x en o sea la suma listo primer paso ya nos recordemos estamos enfrentándonos aquí a una ecuación racional entonces ¿qué es lo que tengo que hacer primero? mi CBA no se olviden mi CBA tengo puntos de los valores admisibles entonces ¿qué es lo que hago? 2 x menos 15 tiene que ser siempre que mayor igual que 0 entonces el x va a ser mayor o igual que el 15 pasa al otro lado sumando y el 2 pasa al otro lado menos 15 pasa al otro lado con más 15 el 2 pasa como división sería igual a 15 sobre 2 ¿no? y esto más o menos es aproximadamente 15 sobre 2 el 2 son 7 puntos 5 entonces hay que tener siempre el disimple para poder graficar el de punto 5 ah no es 5 es 5 sí sí me estoy confundiendo creo acá sería 5 sobre 2 sería igual acá a ver a ver acá sería 5 gracias muchachos me he confundido acá sería 5 acá sería ¿cuánto? 2.5 siempre en decimal para tener este para poder dibujarlo ¿no? poder dibujarlo para la recta numérica ahora sí ¿qué hacemos? el CPE el CPE es solución parcial dibujo mi solución CPE mi solución parcial entonces acá tengo 2X menos 5 tengo acá 2X menos 5 le elevo al cubo le elevo al cuadrado le elevo al cuadrado le elevo al cuadrado entonces ahora sí ya podemos pasar sería acá 2X menos 5 9 listo entonces el 2X está aquí y lo dejo el 5 pasa al otro lado sumando sería 9 más 5 14 el X sería igual a 14 sobre 2 sería igual a 7 ahora sí entonces ya tengo mi CPE y mi CBA ¿cuál es mi conjunto solución? ¿se acuerdan? y la intersección entre mi CBA y mi CPE intersecta mi CBA entonces dibujo mi recta para fines dinácticos menos más primero me dibujo mi CBA ¿qué me dice? valores que sean mayores a 2.5 entonces mi 2.5 va a estar para acá intervalo cerrado será para acá listo ahora dibujo mi otra región mi otra región ¿qué me dice? acá está mi 7 más o menos acá está mi 7 intervalo abierto pero que sean menores a 7 por acá por ahí entonces ahora sí dibujo ahora sí intersecto estas áreas y me sale que mi conjunto que mi conjunto solución va a ser igual a 2.5 coma 7 pero en este caso abierto listo entonces esto es básicamente lo que me dice pero no me piden me dice que acudir la suma de todos los valores enteros de X entonces vamos a ver vamos a ver qué valor va a tomar X puede tomar 2 no, no lo tomo eso va a empezar a tomar del 3 del 4 5 y 6 no, el 7 no lo tomo porque es un intervalo es un intervalo abierto entonces 7 más 4 7 7 más 7 más 5 12 y más 6 18 y entonces la suma de todos los X es igual a cuánto? a 18 ¿cuál es la respuesta? la ven listo como muchos lo han dicho en el chat entonces me parece que lo hayan podido resolver listo entonces así se resuelve una inequación una inequación racional primero el CBA levo el CP y listo a ver entonces lo hacemos el siguiente ejercicio y nada me dicen resolver raíz cuadrada de 4 menos 4X menos 1 menos raíz cuadrada de 8 menos X es menor que 0 primer paso no se olviden siempre es mi CBA no puedo trabajar en ecuaciones racionales sin mi CBA esencial en este caso tengo dos regiones del CBA entonces primero reservo mi paréntesis voy a poner esto hago este aterisco y reservo que 4 y mi 4X menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0 entonces esto quiere indicar que mi X tiene que valer igual mayor o igual que un cuarto un cuarto más o menos es aproximado el valor de un cuarto es igual a 0.25 ahora vamos a poner decimales para poder dibujar en la recta para que tenga un mejor listo ahora el otro también tengo que ponerle 2 eso sería igual 8 menos X mayor o igual que 0 entonces X tiene que ser menor o igual que 8 listo ahora sí que hago dibujo una recta y hago la intersección de los dos para ir mi CBA no puedo dejarlo así nomás menos acá 8 va a estar el 8 y acá va a estar mi 0.25 el 8 me dice que va a estar hacia abajo así que está en intervalo cerrado así ya se va el otro me dice que es un intervalo que X hay que ser mayor así ya entonces queda una intersección de toda esta región entonces mi CBA ¿cuál es? mi CBA va a ser igual el intervalo abierto en este caso con 1 cuarto o 0.5 1.4 sobre coma 1 no como listo no hay ningún problema en X ahora sí nos enfrento a 4X menos 1 este menos lo pasa al otro lado me va a quedar lo siguiente así no porque este me va a pasar al otro lado que es lo que hago como estoy en la raíz me elego a los dos lados al cuadrado entonces me va a quedar 4X esto es para llamar mi CBA 4X menos 1 menor a 8 menos X todos mis X pasan a un lado entonces sería igual a 5X en este caso menor a 9 ¿no? mi X es igual a ¿cuánto? a 9 esto esto es más o menos aproximado para dibujar en la recta es igual a 1.8 ahora sí para hallar mi CBA en conjunto de solución hago igual a CBA intersectado con CBA listo dibujo mi recta numérica no se ve bien menos más listo en este caso mi CBA es de un cuarto este un cuarto es 1.0.25 acá está 1.8 más o menos lo que me piden es una región cerrada donde se caigo ¿no? y mi región este y lo que me piden ¿no? en este caso me piden que sea menor a 1.8 a 1.8 y 1.8 es 9.5 y 9.5 es 1.8 vamos a ver por aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí una región ahí listo ahora sí intersecto y me da esta región esta región de aquí entonces ¿cuál es esta región? esta región es igual a un cuarto punto y como te lo ponen pues el coma no hay nada de coma 9 no hay nada que es una región abierta entonces ¿cuál es la solución? la D como muchos lo han dicho en el chat ¿no? sí muchos han dicho en el chat que es la D o sea si han tenido la razón recuerden que con tangos irracional se lleva hacia los puntos hacia el CBA CBCP se intersecta y no hay más ahí listo a ver continuamos otra vez y tengo que hacer mi CBA alguien tiene su música prendido lo vuelvo a papar gracias mi CBA otra vez esta región 2X menos 2X más 23 también tiene que ser un número positivo entonces 2X más 23 mayor igual que entonces X mayor o igual me lo pasa como el otro lado como menos menos 23 y divido sobre 2 como el número divido entre un número positivo no hay ningún problema listo entonces ese es mi CBA ahora hago mi CP listo mi CP ahora sí a ver entonces me voy a enfrentar para lo siguiente un X más 4 menor a 12 X más 23 ¿qué es lo que hago? otra vez al cuadrado para eliminar la raíz listo entonces acá ¿cómo es un cuadrado? un 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 sería X al cuadrado más 2 por 4 8 8 X más 4 al cuadrado sería más 16 igual a 2 X más 23 3 listo ahora pasamos todo a un solo lado para tener solamente X tragos de trabajar así de acá X al cuadrado 2X y resta acá sería menos 6X más 6X porque si hay 8X menos el de 2X pasa restando y el menos y el 23 pasa restando sería 16 menos 23 y sale igual a menos 7 y así es lo que me queda y que es lo que hago aspito asp 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 X X 7 1 como esto es positivo entonces sería 7X menos 1X sale 6X entonces no hay ningún problema entonces ya lo puedo factorizar factorizar entonces supongo X más 7 y sobre X más 1 menos 1 iré listo entre los puntos críticos menos 7 y 1 otra vez dibujo mi recta menos 1 menos miren menos 7 en este caso acá hay mi 1 y dibujo regiones estas son regiones con intervalos abiertos listo cojo un valor para tener en cuenta en este caso escoger acá el valor de 0 a ver 0 7 negativo positivo 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 listo solamente le voy a escoger las regiones que son positivas entonces ¿cuál es mi región que son positivas? que son negativas sería igual a menos 7 coma 1 punto y coma 1 escasa en abierto listo pero ahí no acaba nuestra no acaba la solución ¿por qué? porque tengo que intersectar con mi CBA mi conjunto de valores admisibles entonces mi conjunto de solución va a ser igual a mi CBA intersectado con mi CBA listo ¿cuánto es? más o menos 23 sobre 2 más o menos 23 sobre 2 más o menos es igual a 11.5 sería menos 1.5 voy a dibujar en la recta y listo pues eso ahora sí dibujo mi recta otra es más recta menos y más menos y más la primera región que me da es igual a menos 7 igual a 1 regiones abiertas regiones abiertas regiones abiertas no está por aquí a ver que sería menos 23 sobre 2 listo listo ahora sí vamos para aquí no tengo que ser nada la intersección de estas regiones ya a ver a ver a ver a ver pero si estoy diciendo estas regiones le va a dar esta región de aquí y eso no es respuesta le faltaría la excepción de menos 7 si no no me escuché faltaría que sería la intersección pero menos 7 menos menos 7 a ver a ver es que si sería menos 7 ya sería igual claro claro esa intersección así no no pero ya con este con este valor con esa intersección acá ya estoy tomando todos los valores incluidos el 7 y el 1 sí en eso también me confundí pero en sí no habría respuesta profesor sí es lo que estoy viendo a ver vamos a ver qué pasaría si es que si así no estaba el conjunto de solución ¿cuál sería? sería igual a menos 7 en este caso intersección si intersección de solución sería igual a menos 7 ¿no es igual a 1? ¿no? porque no lo dice a ver vamos a comprobar si de verdad es cierto si comprobamos que no entonces vamos a ver qué solución tiene 7 es igual a en este caso 0 tiene que tener sentido entonces si acá tomamos 0 sería igual a 2 por 0 23 raíz de 23 es mayor a 4 y check tiene sentido a ver voy a ver su respuesta ahora vamos a comprobar mucho más dicho la C a ver en este caso voy a tomar un número muy próximo a 23 a ver con x es igual a menos 10 a ver ya no porque es menos 11 entonces cuando tomo x igual a menos 10 esto sería 2 por 20 2 por 20 sería menos 20 raíz de 3 mayor a menos 10 más 4 sería igual a menos 6 menos 20 20 raíz de 23 todavía no se queda en sentido a ver ya lo que me estoy confundiendo no profesor está bien solamente que el único problema de este problema es del menos 7 que tuvo que poner extricción una excepción sí pero acá esa realidad ya está restringido o sea cuando yo pongo abierto estoy diciendo que no se toman ese valor sí pero en la C si es que pudieron poner excepción del menos 7 esa sería la respuesta ¿no? sí sí creo que sí a ver un momento un momento a ver acá el CBA 2x menos 3 ya te leí el menos 11.5 no creo que pasa a ver menos 23 sobre 2 salió menos 11.5 la clase P leí al cuadrado x más 4 al cuadrado igual que 2x menos 3 está aquí a ver acá es fácil me estoy confundiendo encima a ver acá sería x al cuadrado el 2x pasa al otro lado sería más 6x 16 menos 23 sale igual a menos 7 eso es la ley a ver entonces eso de aquí si está bien hasta aquí está bien menos 6 entonces aquí sería 7 positivo en cada negativo ¿no? esto puede no negativo ahora acabar las regiones acá sería positivo negativo positivo ¿no? aquí me quedaría igual a 7 x más 7 que es donde son igual a 0 menos 1 que es donde son 7 acá sería 1 ahora las regiones donde tiene que tomar valores negativos me agarro 0 es el igual a 0 7 que es el igual a 7 0 negativo entonces hago esta zona de aquí intersecto CBA con el CP y ya hay algo donde me estoy confundiendo a ver creo que hay solamente el menos 7 es el único problema que estoy viendo acá creo que es acá pero es intersección de aquí ¿no? eso no más creo esto de acá realmente creo que como ya lo dijo un chico de acá de antes creo que es la C pero restringiendo el valor de este restringiendo el valor de menos 7 ¿no? sí entonces sí pues ahí sí tendría sentido un poco un poco como no hay respuesta un poco dudosa esta pregunta no hay problema a veces sucede así entonces la respuesta en este caso sería la la C ¿no? listo a ver me pregunto un poco un poco dudosa más que tampoco no había solución a ver proseguimos en este caso resolver lo siguiente esto es el último ejercicio a ver ¿cómo resolvemos esto cuando nos explotamos exponentes? pero también es racional ¿no? es racional no hay problema a ver en este caso yo no pongo CBA porque sé que mi 0.8 es mayor a 0 ¿no? 0.8 es mayor a 0 no hay ningún problema en el par ahora este 4 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? por ejemplo tengo acá a la B y acá la pongo a la C esto es igual a qué a mi A C entre B ¿esto por qué? por teoría de exponentes ahora ¿qué es lo que hago? hago lo mismo 0.8 sería acá elevado a 3x pero este 4 lo paso a la inversa y entonces pasaría acá por 4 entonces 4 por 4 igual a 16 ¿no? acá está y ese 0.8 queda la otra también acá sería 2x menos 2 pero ahora ¿cuánto enfrento? con 5 este 4 lo invierto o sea lo convierto en racional y B sería 4 por 5 igual a B listo entonces sería 3x menos 4 sobre 16 mayor mayor que 0.8 sobre 2x menos 2 sobre 20 ¿no? ahora tengo que darme cuenta de cómo puedo manejar eso de acá a ver como el 0.8 es un número negativo es un número menor a 1 por ejemplo 0.8 en este ejemplo un medio ¿no? más o menos que un medio para tener ejemplo ¿cuándo yo puedo decir en este caso ¿cuándo puedo decir que mi x es menor a un medio que se elevó a la 1? es más que todo para encontrarle sentido a lo que voy a avanzar ¿no? por ejemplo el 1.2 es un número menor a 1 y para que para que un medio sea mayor a un medio ¿qué quiere decir? que mi x tiene que ser menor a 1 ¿no? por ejemplo por ejemplo si x toma el valor de 0 que es un valor que está menor a 1 sería un medio a la 0 ¿cuándo sale? 1 ¿1 es mayor a un medio? sí de ley si x toma igual a 1 menos 1 x acá menos 1 sería igual a lo invierte sería igual a 2 2 es mayor a un medio entonces es al revés ¿no? en este caso cuando me enfrento a un número negativo mis exponentes con su misma base mis exponentes tienen que ser de esta forma entonces aquí 0.8 es menor a 1 sí entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? para que ese exponente para que eso de acá sea mayor esto su exponente tiene que ser al revés ¿no? por hecho que el 3 x menos 4 sobre 16 tiene que ser menor al 2 x menos 2 sobre b listo ahora ¿qué es lo que hago? en este caso sí puedo hacer aspita ¿por qué? porque el 16 y el 20 son números positivos y no modifica una mini ecuación hay que tener mucho cuidado al hacer las aspitas no se puede hacer nada más entonces multiplico acá sería 20 por 30 x 20 por 3 x 60 x 20 por menos 4 menos 80 16 16 por 2 32 x menos 32 listo ahora ya reescribimos una ecuación lineal todo sería paso a un solo lado la cx sería 60 menos 32 igual a 28 x y en este caso sería 80 en el otro lado sería 80 menos 32 igual a 48 y esto nos pasa que en el otro lado sería 28 x el x lo dejo ahí va a seguir 48 solo 28 ¿qué es lo que hago? cuarta cuarta 7 2 sem x ¿cuál es la respuesta? mi x es la 12 sobre 100 ¿por qué lo cambió de sentido? ahora te explico después de número p a ver para que para que tenga sentido lo que estoy haciendo porque cambio de signo es basarnos aquí por ejemplo hay un teorema pero yo no quiero hablar de teorema yo no quiero hablar de números cuando un número es menor a 1 pero yo en este caso te voy a poner un ejemplo te pongo el ejemplo de un medio un medio es un número menor a 1 ¿sí o no? entonces acá tengo por ejemplo que un medio x es mayor a un medio 1 que se le va a la 1 entonces cuando el número es menor a 1 mi x o sea mi exponente a la cual un x tiene que ser menor a 1 ¿sí o no? sí ahora vamos a comprobar por qué por ejemplo si x es igual a 0 en este caso sería 0.5 le va a la 0 sería 1 es mayor o igual a un medio en este caso con x todo igual a menos 1 mi con x menos 1 es igual a menos 1 en fracción no sería ajá en fracción no sería revés cuando el exponente es más grande se hace menos por ejemplo si ponemos un medio elevado al cuadrado va a ser como 1 sobre 4 y 1 sobre 4 es menor porque es 0.25 y un medio va a ser 0.5 en este caso las infracciones si va a ser menor o bueno o si me equivoco no claro por eso cuando el exponente el teorema que nos dice cuando tenemos cuando nuestra base es menor a 1 y cuando nuestra base son menor a 1 nuestros exponentes el exponente mayor tiene que tenemos que invertirlo por ejemplo en este caso el 1.1 por ejemplo en este caso el 1.2 es un número menor a 1 listo entonces para que 1.1 sobre 2 x en este caso x sea mayor a 1 sobre 2 que es lo que tengo que hacer que mi x a la cual voy a elevarme un medio tiene que ser menor al exponente al menor 1 entonces ese es el teorema ese es el teorema en cambio que pasaría si yo tengo un 2 x mirada en este por ejemplo en esta cosa sí entonces en esta cosa para resolver mi ecuación que es lo que tengo que hacer que mi x sea igual a mayor a 1 yo no pero por qué porque mi 2 es mayor a 1 pero en este caso cuando el exponente en este caso un medio es menor a 1 es al revés ¿me entiendes? al revés tengo que hacer la inequación de los exponentes tengo que invertir la inequación cuando mi base es menor a 1 pero cuando mi base es menor a 2 pero hacerlo como si fuera una inequación normal en este caso ¿no? y como de cuenta con la misma aprueba la lógica ¿no? en este caso yo no sé que quería probar con una lógica no quiero poner solamente números vacíos un medio elevado a x es menor en este caso un medio que está elevado a x es mayor a un medio que está elevado a 1 entonces ¿qué valor es complejo esa inequación? son todos los valores en el cual el x es menor al exponente ¿no? en este caso el exponente es 1 y tiene sentido como lo estamos formando por ejemplo cuando x toma igual a 0 si cumple cuando x toma igual a menos 1 que es un valor que es menor a 1 me quiere decir que 2 es menor a 1 entonces si cumple entonces eso es lo que nos dice el teorema el teorema nos dice profesor disculpe una pregunta una duda más si es que lo pongo 3x menos 4 sobre 4 va a ser mayor que 2x menos 2 sobre 5 por ejemplo si damos un valor como x es igual a 2 ahí lo podemos demostrar ¿no? o vamos a crear otro valor a ver explícalo una vez más justo por un carrito a ver ¿cómo usted supo de que él va a cambiar de sentido? allá por la base de 0.8 ¿qué tipo es mayor o menor a 1? mayor menor a 1 entonces como es menor a 1 yo sí tengo que hacer el intercambio en cambio si fuera como hemos visualizado en ejemplo el ejercicio número a ver vamos a limpiar un poco ahorita lo regreso acá el ejercicio número 2 ahí sí no tengo que hacer mucho cambio ¿por qué? porque el 5 ¿qué es? es un número mayor a 1 entonces no tiene mucho más mucho más hay no más resuelvo como si fuera una inocación normal pero en cambio cuando me enfrento ahora sí cuando me enfrento a en este caso al a 0.8 sí es un número un número menor a 1 entonces como es un número en 1 tengo que invertir los exponentes ¿no? y si y como me doy cuenta pruebas o sea a veces no te vas a dar mucho de teoremas entonces si cuando haces un examen y te olvides un teorema puedes decir lo siguiente ¿qué pasaría si mi x o sea si mi exponente es menor a 1? ¿no? por ejemplo en este caso yo he puesto un medio por ejemplo un medio x es mayor a un medio ¿en qué forma? entonces por ejemplo estás tú en tu examen de admisión ¿no? o sea y no te acuerdas del teorema entonces haces esta pequeña prueba ¿qué pasaría si mi base es menor a 1? en este caso voy a poner a mi base menor a 1 entonces un medio x que se le vale x claro ahí un medio que se le vale x es menor entonces ¿de qué forma? entonces si tú lo pones así y por ejemplo tomas el valor de x es igual a 2 sería un cuarto es menor a un medio no porque un cuarto es 0.25 0.5 es mayor a 0.5 no entonces no no tiene sentido ¿no? no tiene sentido entonces eso es eso es lo que eso es lo que eso es lo que determina muchas cosas ahora sí ya todo compréis capís capís ya listo excelente entonces cuando estás en una ecuación y estás en un examen y no te acuerdas los teoremas prueba con valores intenta ver qué forma qué sentido ha de tener la profesor una pregunta más siempre se va a tomar ese teorema ¿no? cuando hay cuando es una fracción cuando es menor a uno cuando es menor a uno más que todo siempre siempre o hay una excepción no no hay ninguna excepción cuando es menor a uno las bases o sea los exponentes se invierten cuando es mayor a uno se trabaja como si fuera normal normal no hay ninguna pero cuando es menor a uno sigue restricciones entonces es importante que lo vayas viendo varios teoremas ahora sí listo entonces voy a pasar la lista la lista ya a ver ahí te va si no tienen solamente cinco minutos para rellenarlo ¿dónde está? para todos listo por favor rellenen ese formulario tienen cinco minutos por favor un saludo un saludo un saludo lejos debo Gracias.